Para que puedan acomodarse en la pista de baile, y a su señal, suena la música. Fuertes aplausos, fuertes aplausos para los participantes del tercer rumbo de baile, por poniente a Tineuter Caserio Guadalupe. Buenas tardes. y 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